Disco Series en Dielo Records presenta lo más nuevo puro éxito Yo tengo una yaquisita que quise mucho en su nombre Que cuando ella baila cumbia es que la vez se enamora Yo tengo una yaquisita que quise mucho en su nombre Que cuando ella baila cumbia es que la vez se enamora Ay, niñaquisita, ay, niñaquisita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser silenito Ay, niñaquisita, ay, niñaquisita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser silenito ¿Y qué quieres? Pero ese güey ¡Sáquenla, cuáles! ¡Sáquenla, cuáles! ¡Cólo es un pajarito! ¡Vamos! ¡Vamos! Y todos los de aquí, después que me traje sin peor Y yo les contesto a todos los que me guardo con Dios Y todos los de aquí, después que me traje sin peor Y yo les contesto a todos los que me guardo con Dios Ay, niñaquisita, ay, niñaquisita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser silenito Ay, niñaquisita, ay, niñaquisita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser silenito Tres, 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 cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, cuatro, tres, cuatro, 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 cinco, cuatro, 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 cinco, cuatro, 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 cinco, cuatro, 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 cinco, cuatro, 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 Y todas las cosas que dicen pues que me trae si te llores Y yo les pongo el rojo que se me cae rojo y llores Y todas las cosas que dicen pues que me trae si te llores Y yo les pongo el rojo que se me cae rojo y llores Ay, mi caquesita, ay, mi caquesita Tu piel a tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi caquesita, ay, mi caquesita Tu piel a tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi caquesita, ay, mi caquesita, ay, mi caquesita, ay, mi caquesita Exíjalo, exíjalo en todas las formas digitales